Hola Andrés, buen día Andrés, ¿cómo andas? Todo bien, ¿cómo estás? Acá todo tranquilo Acá vamos yendo, ¿a dónde vamos? Vamos a Laguna La Salada Grande, muchachos Estamos con el amigo Andrés acá Grupo de Julión Lagabi y Sentí la Pesca Con Andrés Cabana ¿Quién le habla? José Vargas Acá estamos, está lindo el camino Andrés, ¿eh? Está firme, che Hoy cambiamos de auto, hoy nos vamos en la nave espacial de Andrésito Igual, nos lleva a todos lados Lo importante de Andrés es llevar la información al pescador Así es Así que bueno, el camino está en buenas condiciones ¿Viento? Hoy está el viento fuerte, ¿no? No sé, capaz que supera los 42 kilómetros, ¿no? Sí, sí, sí Pero bueno, el grupo, en un ratito andamos por la laguna El grupo, acá estamos, Laguna La Salada Grande Hermosa está Miren, qué bonito Acá estamos con el amigo Andrés Andrés, ¿cómo va a ver las embarcaciones? Y vamos a ver ¿Eh? Cómo están de agua y eso Sí Y ha quedado bastante afuera, mirá Cómo se hinchan a Germán Ha bajado mucho el aguache Y cabe recordar y le vamos a decir al grupo de pescadores Miren, miren lo que bajó la laguna Acá está la muestra de cómo cambia la laguna Ya vemos gambarrusa ahí, ¿no? Pasto Gambarrusa Así que bueno Ya vemos gambarrusa y la laguna bajó Realmente ya bajó Lamentablemente es la realidad Pero ahí ha bajado unos 50 centímetros Sí Bueno, vamos a ver las embarcaciones Allá están los muchachos Cinchando con las embarcaciones Lindo, lindo, che No, lindo, lindo Ah, mira, está Está malo, che Esa Vamos, sí Vamos, eh Vamos, eh Vamos, José Cambio de modalidad Las queridas taruchas aparecieron Abriendo la temporada Madariaga Y grande, eh Grande, eh Está junto en el sol Vamos, volver a verla saltar Qué linda Fernada La flop Linda para arrancar, eh Mirá que el tarucho Pedazo de cocodrilo Gigante 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 Vamos Vamos, José Vamos, José Agárrala, agárrala Bien, ¿está? Sí Bien, ¿está? Bien, ¿está? Bien, negrita, eh Está arriba de los dos kilos Bien, ¿está? Bien, ¿está? Bien, José Bien, ¿está? Bien, ¿está? ¡Gracias!